Muy buenas tardes, queridos amigos de PracticaTest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a empezar a hablar acerca de técnicas de conducción. Dice, en este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento. Ya este material, cierto, es muy importante porque habla precisamente de la conducción. Es un temario bien extenso. Normalmente no lo revisamos completo en cada siglo, pero sí en los distintos siglos vamos tomando distintos temas. Un saludo para Nearco Arteaga. Le mando un saludo a este alumno que está presente. Entonces, es importante entender que cuando hablamos de técnicas de conducción, nunca una clase que sea teórica va a reemplazar lo que puede aprender en una clase práctica. Así que para todos, la recomendación es que cuando puedan, inclusive, aunque ya sea, tomen algún tipo de clase práctica de perfeccionamiento porque eso los va a ayudar mucho y los va, por sobre todo, los va a mantener más tiempo vivos arriba de la moto. Así que en una clase práctica les van a enseñar, por ejemplo, a acelerar, a frenar con contundencia, pero sin perder el control, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que nos van a enseñar la mejor forma de utilizar las características o las capacidades de nuestra moto. Eso es muy importante. Quiero empezar esta clase hablando del famoso adelantamiento. Ya casi siempre hablamos de adelantamiento en esta clase porque es una maniobra muy, muy peligrosa. Entonces vamos a empezar como tema central de esta clase a hablar del adelantamiento. Estimado amigo Arteaga, recuerda que te puedes comunicar conmigo a través de la sección de preguntas. Ya etapas del adelantamiento dice para realizar un adelantamiento con seguridad debe. Primero que todo, antes de adelantar. Uno, verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo. Cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace. En el punto 2 dice, antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también, mirando hacia atrás por el espejo retrovisor, que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle, no existiendo peligro en la parte posterior. Entonces, fíjense que la maniobra de adelantamiento es la maniobra que necesitamos utilizar para situarnos adelante de vehículos que circulan a menor velocidad de la máxima permitida en esa vía. Esta maniobra es tan peligrosa y es tan compleja que la podemos dividir en tres partes. Ya, como se estudia acá. Antes, durante y después de adelantar. Entonces, en la parte de antes de adelantar tenemos el punto 1 y 2. Verificar, ¿cierto? Que el espacio que necesitamos utilizar está disponible. Muy importante. Y para ello, tenemos que estar seguros que somos los únicos que vamos a estar realizando la maniobra en ese preciso momento. ¿Ya? Entonces, verifique, ¿cierto? Que el vehículo que le precede no ha indicado, es decir, el vehículo que va delante tuyo, no está indicando que quiere hacer lo mismo que tú. Es decir, adelantar. Y verifique también que el vehículo que viene atrás no está haciendo lo mismo que tú o no quiere hacer lo mismo que tú al mismo momento. Es decir, tampoco quiere adelantar el vehículo de atrás. ¿Por qué es importante esto? Porque normalmente el vehículo que está provocando que vayamos más lento, puede ir varios autos más adelante. ¿Ya? Es decir, que va un vehículo lento, pero atrás de ese vehículo van cinco autos. Y los cinco autos probablemente están pensando en adelantar. ¿Ya? Después en el punto tres dice que debo señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo. ¿Ya? Es decir, eso es prender el intermitente para decir que me voy a correr, en este caso, a la izquierda, avanzar y después volver a la derecha. Después dice, si fuera necesario, baje alguna marcha. Ojo, si fuera necesario, baje alguna marcha. Después tengo, ¿cierto? Durante el adelantamiento. Uno, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la vista izquierda está libre. En el punto dos dice que debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad. ¿Ya? En el punto dos dice que debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad. ¿Ya? Entonces, revisemos nuevamente. Antes de adelantar, debo verificar que el espacio está disponible. Es decir, que no me voy a encontrar con ningún vehículo de frente, que nadie va a ocupar el espacio que necesito para poder realizar la maniobra. Ni el vehículo que va adelante mío, ni el vehículo que va atrás mío. Además, debo señalizar la maniobra. Y además, para que la moto esté más despierta, tenga mejor potencia y el adelantamiento dure lo menos posible, debo bajar una marcha. Esto se hace más necesario en la moto de menos cilindrada. Cuando yo tengo una moto de mucha cilindrada, esa moto va a comportarse, ¿cierto? O más que comportarse, va a tener potencia normalmente de sobra para realizar un buen adelantamiento, inclusive sin bajar la marcha. ¿Ya? Pero siempre bajando una marcha vamos a lograr que la moto esté más despierta. El tema es que en la moto más pequeña es necesario casi siempre o siempre. Y en la moto más grande, a veces ni siquiera nos vamos a dar cuenta de una falta de potencia. Entonces, después, durante el adelantamiento, también tenemos algunos puntos en los que nos tenemos que preocupar. Dice, Tengo también dos puntos. Que es, antes de desplazarse hacia la izquierda, ¿cierto? Debo mirar. ¿Cómo voy a mirar? Debo hacer esto. Para allá. Y mirar a mi punto ciego. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo puedo mirar hacia adelante. Puedo mirar por el espejo hacia atrás. Pero en el lateral, normalmente en esta zona, más o menos, ¿cierto? Voy a tener un punto ciego que voy a eliminar al girar la cabeza y mirar. ¿Ya? Por eso es importante que el casco que yo utilice tenga un visor que me permita verlo de la forma más amplia posible. ¿Ya? Y además, debo dejar una distancia lateral que garantice seguridad. ¿Qué significa eso? Nunca puedo hacer esto. Ir aquí, para acá y volver. Perdón. Nunca puedo hacer esto. Ir aquí, venir por aquí y meterme acá. ¿Ya? Siempre debo hacerlo hasta la mitad de la pista que corresponde, ¿cierto? Y volver. Siempre dejando este espacio de seguridad. Para que si este vehículo, por algún motivo, se mueve para allá o para acá, pueda yo tener tiempo de reacción. ¿Ya? Debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad. Esa distancia la debe dejar en todas direcciones. ¿Ya? Esa distancia la debe dejar en todas direcciones. Tanto atrás, por atrás, ¿cierto? O por delante de la moto. Por el lado y por delante del vehículo adelantado o por detrás de la moto. ¿Ya? ¿Para qué? Para que haya espacios de seguridad acá, espacios de seguridad acá y espacios de seguridad acá. ¿Ya? Muy importante. Después del adelantamiento. Uno. Debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible, vuelva a la pista derecha previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo. Sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores. En el punto dos, dice el conductor del vehículo que es adelantado, debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada. Se dé el paso en favor del que lo adelante y no debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra. ¿Ya? Entonces, muy importante. Ahora nos vamos a la etapa de después del adelantamiento. Dice que en el punto uno debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible, vuelva a la pista derecha previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo. ¿Ya? Es esto lo que te está explicando. Cuando tú vas adelantando, debes mirar al vehículo en el espejo. ¿Ya? Al mirar al vehículo en el espejo, me voy a dar cuenta si el vehículo está permitiendo mi adelantamiento o está acelerando para bloquear mi adelantamiento. Si el vehículo se empieza a ver cada vez más pequeño en el espejo, estamos súper bien. Si el vehículo empieza a crecer en el espejo, significa que el vehículo se está acercando, obviamente, y significa que el vehículo está acelerando. Por lo tanto, es posible que yo no pueda entrar porque no voy a ser capaz de generar la distancia necesaria. En esa situación debo buscar volver, ¿cierto?, a mi posición anterior. Pero el conductor, en el punto 2, del vehículo del auto azul, es decir, en este caso el vehículo que es adelantado, no debería tener este comportamiento. Lo que debería hacer este conductor sería mantener la velocidad que llevaba cuando lo empezaron a adelantar e incluso facilitar la maniobra a este vehículo, perdón, a el motociclista. ¿Cómo la facilita? Para empezar, no acelera. ¿Ya? Máximo, mantiene la velocidad. Y además, se carga lo más posible, obviamente, sin salirse de la pista, se carga lo más posible hacia el lado derecho, en este caso. Para generar la mayor cantidad de espacio, ¿cierto?, y que la motocicleta pueda reingresar de forma fluida. Bueno, recuerden que deben prender intermitente cuando empiezan el adelantamiento, cuando siguen y cuando vuelven. ¿Ya? ¿Prendiendo qué cosa? Prendiendo los intermitentes, al principio los intermitentes del lado izquierdo, y para ir terminando ya la maniobra, los intermitentes del lado derecho. Muy, muy importante. Excepciones a las reglas del adelantamiento. Dice, usted puede pasar a un vehículo por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda, y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación con un mismo sentido del tránsito. Nunca adelante a su propia razón. Nunca adelante a su propia razón. ¿Qué significa eso? Significa que usted no debe hacer caso omiso de lo que la cabeza, el corazón, el alma, el instinto, como usted lo quiera llamar, le diga. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos tenemos dentro de nosotros un instinto de autoconservación. Ya, salvo muy pocas personas que no les funcionan. Pero, la inmensa mayoría lo tenemos. ¿Qué es lo que hace que nos mantengamos vivos? Cuando nosotros tratamos de evitar lo que nos dice este instinto, ¿cierto? Normalmente nos ponemos en situaciones muy riesgosas que pueden terminar en un accidente. ¿Ya? Así que, ojo ahí con eso. Debemos entrenar nuestra cabeza para hacerle caso al instinto de autoconservación. ¿Ya? Después me entrega el texto algunos consejos si es que adelanto con una moto. ¿Ya? Visibilidad. La visibilidad en cualquier condición es muy importante. Dice, adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que exista espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad. Las rectas son el mejor sitio para adelantar porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede. Sobre todo, si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. ¿Ya? Recuerda, adelanta solo cuando esté completamente seguro de que no viene nadie, nadie, nadie de frente. Si alguien viene de frente, significa que no puedo y no debo adelantar. ¿Ya? Súper importante. Después, las rectas son el mejor sitio para adelantar porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede. Sobre todo si adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué la recta es el mejor lugar? ¿Por qué es donde voy a tener mejor visual? Si yo veo a lo lejos, puedo anticipar, puedo prever, ¿ya? Importante siempre tomar en cuenta cuántos vehículos necesito adelantar y tomar en cuenta el largo del vehículo o de los vehículos que voy a adelantar. Porque si es un tramo más largo, necesito obviamente más espacio, mejor potencia, etc. ¿Ya? Luego, tenemos el concepto de aceleración. Dice, use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. Es probable, es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir una mayor aceleración. Súper, súper, súper importante. ¿Ya? Use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. Es probable, es probable que deba bajar alguna marcha, ¿ya? ¿Por qué? Por lo que les decía anteriormente, las motos más pequeñas necesitan estar en cambios más bajos para tener mayor potencia, así, de forma instantánea. Señalización y ejecución. Dice, cuando el lugar sea el adecuado y el momento, el oportuno comience el adelantamiento. Primero, indique su cambio de pista. Para ello, use para ello la luz intermitente y seguidamente acelere. Sobrepase al otro vehículo y vuelva a su pista indicándolo de nuevo con otra luz intermitente. Una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar. Eso es muy importante. Sin sobrepasar la velocidad máxima permitida. En ningún caso, aunque estés adelantando, en ningún caso puedes superar, por ejemplo, si es que la máxima es a 120, no puedes adelantar a 125. Eso significa que el vehículo que tú estás adelantando, ya va a 120 y que el adelantamiento era innecesario. ¿Cuándo se hace necesario un adelantamiento? Cuando la pista, ¿cierto?, tiene una velocidad máxima. Por ejemplo, 120 kilómetros por hora y el vehículo que va adelante de nosotros va a 100 kilómetros por hora. Entonces, ahí tenemos un delta de 20 kilómetros por hora en el que nosotros vamos a poder distanciarnos del otro vehículo. Pero si el vehículo ya va a 120, entonces no era necesario adelantar. Así de simple. Aquí, en esta parte, hay algo muy especial y es la primera línea. Dice que debemos adelantar cuando el lugar sea adecuado y cuando el momento sea el oportuno. Cuando el lugar sea el adecuado y el momento sea el oportuno. ¿Qué significa que un lugar sea adecuado para adelantar? Significa que en ese lugar voy a tener una pista, ¿cierto? Voy a tener espacio. Pero aparte de eso, más importante, es que en esa pista está permitido adelantar. ¿Cómo sé que está permitido adelantar? Para empezar, porque la línea que separa ambas calzadas, la que va para allá y la que viene para acá, está dividida con una línea discontinua o con una línea entrecortada o con una línea segmentada. Segmentada es la palabra correcta. Si hay línea segmentada, entonces significa que yo puedo pasar de un lado al otro. Ahí se puede adelantar. Obviamente que no haya ningún cartel que prohíba el adelantamiento. Y además, me puedo fijar también en los colores de las tachas. Entonces, si yo tengo que pasar por arriba de una tacha, de estas tachas chiquititas, no las grandes, las chicas, ¿cierto? Que están en los caminos. Estas tachas blancas permiten que yo pueda pasar con el auto por encima de la tacha. Si la tacha es blanca, significa que yo puedo pasar por encima. Si la tacha es roja, significa que yo no puedo pasar por encima de esa tacha en el vehículo. ¿Ya? Importante. Entonces, las tachas tienen que ser de color blanco, la línea tiene que ser discontinua, ¿cierto? Y no tiene que haber ningún letrero que prohíba el adelantamiento para yo poder adelantar. Eso significa que el lugar sea el adecuado. Y eso normalmente lo vamos a encontrar en lugares donde no es una curva pronunciada, donde no hay gradientes o pendientes, ¿cierto? Donde no hay dificultad para mirar a lo lejos lo que está pasando en la vista. Y el momento oportuno se refiere a que en esa misma zona, si viene un vehículo de frente, no sacamos nada con que esté permitido adelantar. Porque si viene un vehículo de frente, igual no podemos adelantar. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Esperar a que no venga absolutamente ningún vehículo en sentido contrario. ¿Ya? Después dice, una vez ejecutado el adelantamiento, eso ya lo leí, estamos listos con eso. ¿Ya? Ojo, ojo, pestaña, ceja. Dice, atención, debe tener máxima precaución, debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelanta vehículos de grande dimensión. Súper, súper importante. ¿Ya? Debe tener máxima precaución en zonas de viento. El viento sacude la moto. ¿Ya? ¿Me puede tirar contra una barrera? Sí, pero normalmente cuando no estoy atento. ¿Ya? ¿Puedo manejar con mucho viento? También. Bien, pero muy atento, a veces un poco más lento, ¿cierto? Para ir rectificando el rumbo de la moto. Si hay mucho viento y yo estoy adelantando un vehículo como ese camión que aparece ahí, tengo que entender que voy a encontrar turbulencias de viento. Es decir, el viento me va a pegar de una forma atrás del camión, de otra forma al lado del camión y de otra forma adelante del camión. Y eso podría desestabilizar mi moto. Por eso debo estar lo más atento posible para tratar de evitar ese problema. ¿Ya? Muy importante. Tengo algunos conectados, quiero revisar quiénes son. Arteaga y Sergio, les mando un saludo. Recuerden que se pueden comunicar conmigo a través de la sección de preguntas. Ahí anotan lo que quieran preguntar, lo que quieran decir, lo que quieran opinar. Luego tengo excepciones a las reglas del adelantamiento. Dice que usted puede pasar a un vehículo motorizado por la derecha en dos situaciones. Cuando el vehículo esté realizando, esté a punto de efectuar un miraje a la izquierda, porque ahí va a estar pegado a la izquierda y va a quedar espacio a la derecha. Y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación, porque en ese caso no se considera adelantamiento, más bien es un sobrepaso. ¿Ya? Entonces, como un juego de palabras. Y ahora les voy a explicar lo que es un sobrepaso. Aquí les dejo claro que una maniobra es el adelantamiento y otra maniobra muy parecida, pero distinta, es el sobrepaso. El adelantamiento, para que se llame adelantamiento, necesita utilizar una pista que viene en sentido contrario. Si para situarme adelante de otro vehículo o de otra moto, ¿cierto? Uso una pista que también va en mi mismo sentido, entonces no es un adelantamiento y es solo un sobrepaso. Y el sobrepaso lo puedo hacer por la derecha o lo puedo hacer por la izquierda. ¿Ya? Es muy importante diferenciar eso, porque es una de las cosas que van a salir siempre en los exámenes y en las pruebas. O quizás no siempre, pero salen muy seguidos. ¿Ya? Diferencia entre sobrepaso y adelantamiento. Entonces acá dice que las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada. Denominándolos maniobras de sobrepaso. Así se entiende que usted sobrepasa otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista del sentido contrario. Legalmente estas maniobras no constituyen adelantamientos. ¿Ya? Ojo ahí. Les pongo un ejemplo. Aquí abajo tengo tres pistas que van en sentido contrario. Perdón, en el mismo sentido. Ahí sí. Aquí tengo tres pistas que van en el mismo sentido. Por lo tanto, yo puedo adelantar. En este caso estoy adelantando, entre comillas, por la derecha. No hay ningún problema, porque no es un adelantamiento. Es un sobrepaso. ¿Ya? Súper importante. Y lo que vamos a hablar ahora es más importante aún. Dice, usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada. ¿Qué significa fuera de la calzada? Significa que usted no debe efectuar esta maniobra en esta zona. Porque esta zona se llama verma. Y la calzada llega hasta aquí, hasta donde está esta línea. Normalmente esta línea va a tener tachas rojas, porque no puedo pasar de aquí para allá. Y esta línea de acá va a tener tachas blancas. Porque aquí yo puedo pasar de aquí para allá. ¿Ya? Ojo ahí. Las tachas normalmente van aquí en medio. Dice, sin embargo, es decir que no puedo circular por acá. Eso es obvio. Por ninguna verma puedo circular. Las vermas son solo para detenerme en caso de emergencia. Luego, dice, sin embargo, la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos, motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos. Por cualquiera de los costados de estos. Para alcanzar la línea de detención o la línea de detención adelantada según corresponde. Esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada. Tomando las precauciones necesarias siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos. Siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos. Muy importante. Entonces, vamos a traducirlo a un idioma más simple todavía. Y vamos a decir que cuando hay un taco, yo puedo pasar con mi moto entre medio de los autos. Si yo paso con mi moto entre medio de los autos, no hay ningún problema. Siempre y cuando los autos estén 100% detenidos y yo realice esta maniobra a baja velocidad. En caso de que, por ejemplo, abran una puerta o aparezca un peatón entre medio del tránsito, yo pueda frenar, reaccionar y no pase nada. Pero puedo pasar entre medio del tránsito. La ley me autoriza para ello. Me gustaría saber si Arteaga y Sergio me están escuchando. Si me están escuchando, hagan alguna reacción, por favor. Un dedito para arriba, ¿cierto? Un me gusta o escríbanme algo en la sección de preguntas, por favor. Ya. Arteaga levantó la mano y alguien más por ahí puso un dedito para arriba. Ya. Genial. Excelente. Si quieren, me pueden contar de dónde son, ya, para guardarlo un poquito más en mi banco de memoria. Y cuéntenme, si quieren, si es que esta es su primera clase o no, si han visto las grabaciones, etc. ¿Ya? Vamos a ver algún otro tema. Ahora, con el tiempo que nos queda. Ya. Esto, vamos a verlo ahora. Dice, conducción con acompañante. Dice, el pasajero viaja igual de expuesto, por eso debe ir igual de protegido. Con el equipo necesario, casco, guantes, botas, chaleco, etc. El pasajero se debe subir en la motocicleta una vez que esté encendido el motor de la misma y el conductor se encuentre preparado con ambos pies en el suelo y freno delantero apretado con fuerza. Este protocolo, tú se lo tienes que decir a tu copiloto antes de cualquier cosa. Cuando tú le dices, vamos a salir, sí, vamos a salir, vamos a ir en moto, vamos a andar en moto, qué sé yo. Ojo, le dices, no te puedes llegar y subir porque me puedes botar, porque puedes botar la moto. ¿Ya? Te vas a subir en este momento y te vas a bajar en este momento. ¿Ya? Básicamente, vas a moverte y hacer lo que yo te diga con respecto a subirse a la moto. Dice, ¿cómo está, profe? Sergio se comunicó recién. Ya dice, profe, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Lo veo desde San Antonio. Genial, estás a la orilla del mar. Excelente. Casi siempre veo sus clases grabadas por el tema de la pega, pero hoy pude ingresar temprano. Bueno, saludos a la distancia, muy buenas clases, me han servido para mejorar. Muchas gracias, querido amigo Sergio. Eso me hace muy feliz, aunque tú no lo creas. ¿Ya? Siempre les dejo algún mensaje a la gente que ve los teatros siempre, por lo menos. No sé si lo hago siempre, siempre. Pero trato de dejarle un mensajito siempre a la gente que me ve diferido, que me ve grabado. ¿Ya? Así que eso. No sé si he escuchado alguna vez los saludos que les dejo. ¿Ya? Eso, amigo Sergio. Muchas gracias por compartirme ese mensaje. ¿Ya? Entonces, dice, el pasajero se debe subir por el lado izquierdo apoyándose en el hombro del conductor. Ojo, el pasajero se va a apoyar en el hombro del conductor solo para subirse a la moto, no para andar. ¿Ya? Ahí hay cosas que de repente en las preguntas nos confunden y erramos. Por eso les voy explicando esas cosas. ¿Ya? Y con el pie izquierdo en la estribera pasa la pierna derecha sobre el asiento de la motocicleta. ¿Ya? Se debe sentar lo más adelante posible. Entre más adelante se siente, mejor va a ser el reparto de pesos en la moto. Y la moto se va a comportar mejor de forma dinámica. ¿Ya? Y obviamente no debe molestar al conductor. ¿Ya? Se debe agarrar y sujetar con firmeza a los asideros, a las asas o a las correas que estén dispuestas para este fin. ¿Ya? Hay correas para afirmarse que son más flexibles. Y hay asas que son más duras para afirmarse. ¿Ya? Mantener en todo momento los dos pies encima de las estriberas. Incluso una vez que la motocicleta se ha detenido. El copiloto, ¿cuándo va a bajar los pies? Cuando el piloto le diga. ¿Ya? Y también se va a bajar cuando el piloto le diga. Tenga en cuenta la posición del tubo de escape, la cadena y las partes móviles de la motocicleta. ¿Por qué? Porque en el escape el copiloto se puede quemar. En la cadena y en las partes móviles se le puede atrapar la ropa, se le puede atrapar una pierna y puede sufrir daños. Ya las motocicletas llevan muchos mecanismos expuestos. Por lo tanto, debemos tratar de cuidar también esa parte. Tenga en cuenta entonces la posición del tubo de escape, la cadena y las partes móviles. ¿Ya? Debe permanecer siempre detrás del conductor sin salir por sus costados y dejarse llevar sin ofrecer ninguna resistencia a la hora de inclinarse o a medida que él lo hace. ¿Ya? Las motos se deben inclinar para doblar y para dirigirlas. Naturalmente la moto se debe inclinar. El copiloto no debe hacer nada. No debe inclinarse más, no debe inclinarse menos, no. No debe hacer absolutamente nada. Lo único que debe hacer es no ponerse duro. Si la moto se inclina, él se inclina con el piloto, con la moto, pero no debe inclinarse más que el piloto, ni más que la moto, ni tampoco menos resistirse a que se incline. No, simplemente debe dejarse llevar. Esto también es súper necesario que el conductor se lo diga al copiloto antes de salir, porque cuando vamos en una curva y vamos inclinado, ¿cierto? Nosotros sabemos que vamos inclinado, pero el copiloto no está acostumbrado a eso y eso puede terminar en un accidente grave. Entonces, ojo con ello, siempre mantener bien informado de lo que va a pasar y lo que no va a pasar cuando estemos manejando, ¿ya? Evita hablar con el conductor y hacer movimientos bruscos. En trayectos largos debe hacer paradas frecuentes, ¿ya? En trayectos largos debe hacer paradas frecuentes. Es muy importante eso, queridos amigos. En trayectos largos debe hacer paradas frecuentes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a la moto, acostumbrados a la vibración, acostumbrados a la posición, vamos manejando, vamos entretenidos manejando, etc. Copiloto no. Copiloto muchas veces no está tan acostumbrado a andar en moto y muchas veces, bueno, hay copilotos que sí, porque salen siempre con, no sé, cuando la polora de uno, por ejemplo, o la señora se acostumbra. Pero, sobre todo cuando es por primera vez, es necesario ir consultando cómo va, ¿ya? Porque la verdad que andar de copiloto o de mochila en una moto, en muchos casos no es tan cómodo. Entonces, ojo ahí con eso, ¿ya? Posición del pasajero, dice. Para que una motocicleta pueda llevar un pasajero de manera segura, debe tener al menos asideras o correas para que se pueda agarrar. Y además debe tener apoyapiés, ¿ya? Dice, en caso de no tener, lo mejor es pasar ambas manos alrededor de la cintura del conductor y apoyarse en el depósito de combustible. Y, miren, desde mi punto de vista, esta apreciación es más que nada para las motos deportivas, en donde el acompañante o la acompañante va como encima del conductor y puede llegar cómodo con las manos al estanque, ¿ya? Pero, la verdad es que para llevar un acompañante, la moto debe tener las condiciones para poderle llevarlo, es decir, asideros, correas y además apoyapiés, ¿ya? De hecho, en las revisiones técnicas, acá en Chile, como dato, si la moto tiene apoyapiés y no tiene correas y asideros, es rechazada. Si la moto tiene correas y asideros, o correas o asideros, cualquiera de las dos que tenga, y no tiene apoyapiés, también se rechaza. Debe tener apoyapiés para que se considere que de dos plazas la moto debe tener apoyapiés y debe tener asideros. Si no, la rechaza, ¿ya? Es conveniente una sujeción firme, es decir, que el copiloto se preocupe más de afirmarse de la moto, cuando el estado de la superficie o carretera es problemático y presenta mal aspecto. Avísale que la moto se va a sacudir. Al encender la motocicleta y continuar la marcha después de haber estado detenidos. Cuando sales, para empezar, no salgas tan fuerte. Y segundo, dile que vas a salir. Ojo, vamos a salir. El pasajero se afirme bien, porque ahí pega un tirón. Y ese es como el momento más peligroso, encuentro yo. ¿Ya? Y obviamente que cuando se vaya a realizar maniobras o movimientos bruscos. Es importante que el copiloto vaya mirando lo que está pasando y vaya aprendiendo. Hay casos en los que los copilotos van pensando en la inmortalidad del cangrejo e inclusive van casi durmiendo. Y en esos casos no se van a poder como preparar para un caso de emergencia. Entonces es mejor, cierto, que el copiloto también vaya muy atento a lo que va pasando. Dice, usted debe saber que la motocicleta, esto es muy importante, queridos amigos. La motocicleta, sobre todo si es de baja cilindrada. ¿Ya? La motocicleta responderá de manera más lenta cuando circula con un pasajero. Le va a costar más acelerar, también le va a costar más frenar. Quiere decir que va a usar más metros para poder frenar. Después dice que cuanto mayores sean las dimensiones y peso del pasajero, más tiempo necesitará para reducir la velocidad o acelerar. Principalmente si se trata de una moto de baja potencia. ¿Ya? Motos de menos potencia, frenos también más pequeños. Por lo tanto, le afecta más el exceso de peso. ¿Ya? A todas las motos les va a afectar por si acaso. Ya, no es como que una moto de mil no se note nada. No, a todas les va a afectar. ¿Ya? Les pongo un ejemplo. Yo tuve una R15 cuando empecé a andar en moto en la calle, hacía harto, tuve parejo. Tenía una R15. Ya, yo mido un metro ochenta y seis. Ya, y mi señora mide como un metro setenta y cinco, más o menos. Y andábamos los dos en esa motito. Bueno, una vez se puso una peseta al lado mío y yo quise sacar la moto más rápido de lo normal, en un semana. Como llevaba a mi señora atrás, ¿cierto? Aceleré la R15. ¿Y qué hizo la R15? Levantó la rueda. ¡Oh! Y anduve un buen rato con la rueda arriba. Yo no quise hacer eso. ¿Ya? Pero en ese momento yo no era consciente de que el comportamiento dinámico de la moto, al acelerar de forma brusca desde velocidad cero, iba a hacer que la rueda se iba a levantar. Gracias a Dios, no me caí. Gracias a Dios, no pasó nada. Inclusive, se vio genial. Pero, yo quedé súper asustado porque la verdad es que yo no lo hice queriendo hacerlo. Salió así. ¿Por qué? Porque el reparto de peso en esta moto hizo, ¿cierto? Que la aceleración fuera la suficiente para que se levantara bien la rueda, ¿cierto? Y anduviéramos unos buenos metros con la rueda arriba. Por supuesto que el conductor de la FZ quedó ahí marcando ocupado, ¿ya? Pero, como les digo, podría eso haber terminado en un accidente. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Seguir entonces los movimientos que realiza el conductor. Mientras conduce, ya... Ya, entonces, consejo para el pasajero. Seguir los movimientos que realiza el conductor mientras conduce. Cualquier brusquedad puede acabar en una caída. Nunca agarrarse de los hombros o de los brazos, ¿cierto? El conductor debe viajar sujetándose con fuerza a los asideros. Es importante decirle también al copiloto que cuando ya vamos andando normal, ¿cierto? Como fluido, por decirlo así, ya no es necesario que vaya tan apretado porque ahí no se va a caer de la moto. Que la moto va a 80 y el cuerpo de él también va a 80 o a 60 o a 100 en la velocidad que vaya, ¿ya? Entonces, ahí no es necesario apretar tanto, ¿ya? Si es necesario afirmarse cuando vamos a frenar, cuando vamos a partir y cuando la moto se va a sacudir, ¿ya? Pero no cuando vamos normal. Cuando vamos normal, uno puede ir relajado, inclusive sin estar firmemente ahí apretado a la moto, ¿ya? Al bajarse, la misma recomendación que al subirse, el conductor debe sujetar bien la motocicleta, apoyando ambos pies en el suelo y accionando el freno delantero. Así evita que ésta se vaya de las manos. Cada vez que se produzcan circunstancias especiales, avise siempre el pasajero. Por ejemplo, ¿cuándo va a acelerar? ¿Cuándo va a detenerse? ¿Cuándo va a pasar por un bache? Para eso es bueno crear un código entre los dos. Por ejemplo, cuando le toco el codo o cuando le toco la rodilla al pasajero, significa que vamos a pasar por un bache que está atento, ¿ya? Que cuando le toco, no sé, por la otra rodilla, que vamos a acelerar, ¿ya? Y eso va a ser un lenguaje entre los dos, que no dependa de que estemos gritando hacia atrás, porque la verdad es que nos vamos a escuchar bien un poco. Dice que debo gesticular con la cabeza ligeramente para hacernos entender, pero sin apartar ni un solo instante su visión del camino. Último consejo, si ustedes quieren andar con un pasajero y quieren conversar, y son buenos para hablar y comentar y bla, 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 eso no lo pueden hacer en moto, a no ser que tengan un buen sistema de intercomunicadores dentro de su casa. Ya, así que si quieren hacer eso, inviertan en un buen sistema de intercomunicadores, y si no, van a tener que restringir la cantidad de cosas que se van a decir durante el viaje, porque el ir, ah, ah, qué, ah, qué, eso va a provocar que el conductor se pueda distraer y puedan tener una acción. Bueno, queridos amigos, eso ha sido la clase del día de hoy. Yo soy Ricardo Cornejo, esto es practicates.cl, y nos estamos viendo muy pronto. Un abrazo para todos, que les vaya bien, nos vemos. Chau, chau, amigos. Gracias. Gracias. Gracias.